Ya no me despierto de esta maravilla, no tenerte cerca me da energía Ya no tengo más acceso a esas ruinas, son enemigos de pacotilla Te vas y no puedo llorar, que mal no me puedo preocupar Papá, a mí, ¿qué me vas a contar? Yo a un ciego que no puedo pensar Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Nunca viniste a mirar Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Nunca viniste a mirar Gatos, no van a tardar en encontrar mis datos Entre sombras me voy escondiendo un rato Me vuelvo un espejo si me estás mirando Solo estás forzando que te quiera rato Si haces un esfuerzo creo que te cato No mires abajo que quizá te mato Yo que voy, no salgo de casa Ahora si te miro no me dicen nada Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Nunca viniste a mirar Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Nunca viniste a mirar Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Nunca viniste a mirar Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal Nunca viniste a mirar Y tanto que te busqué, me arrepiento tanto de perderme en ese tiempo estando mal ¡Suscríbete al canal!